Bahía, fundado el 1 de enero de 1931 de la primera división del fútbol brasileño. Tricolor Bahiano, recordado por vencer al Santos de Pelé en 1959 y acceder así a la primera Copa Libertadores. Animador de la Copa Donor de Este, llegó a la final y perdió a la primera parte 1 a 0 ante Ceará. Al mismo tiempo marcha en el cuarto lugar de 10 en el campeonato bahiano. En Copa Sudamericana incluye empate con Torque y goleada 5 a 0 a Guavirá. Juega a 4-3-3, se destacan José Carlos Ferreira Jr., Juninho, segundo marcador central, ex Palmeiras, Mineiro y desde 2019 en Bahía. Alesson, extremo por el costado derecho, asistidor y goleador de mucha habilidad. Oscar Ruiz, extremo izquierdo paraguayo, de paso por Libertad, Capiatá, Cerro Portenio, donde mostró su mejor versión con 32 goles. Esto es Bahía, el rival de Independiente.